Música Platicando con Manuel, lo venía platicando con la diputada Evelia Rodríguez para que te pido un aplauso Con la diputada Miriam Galindo de Atlixco, con Jorge Gómez Carranco Veníamos platicando acerca de este camino Y veníamos también diciendo que no se vale que nos engañen No se vale que nos mientan El que miente una vez, miente dos y miente siempre Ese camino se va a hacer con dinero del Estado 57 millones valen, 40 millones pone el Estado Y 17 pone el señor presidente municipal Que no los engañen los diputados Que no los vengan a cuentear para comprar el voto Lo mismo les digo Estos programas de Prospera Donde las han amenazado Me lo dijeron varias mujeres al entrar No se vale que las amenacen No les pueden quitar los programas federales No se vale lucrar con los que menos tienen No se vale lucrar con la pobreza Esos programas son federales Y estoy seguro que el jefe de estos monos No sabe lo que están haciendo Es una desgracia que utilicen los programas Para pedir el voto Mejor que se pongan a chambear Que se dejen de palabras Que se dejen de promesas Y que hagan compromisos Y que los sirven ante el notario Eso es lo que deben hacer En lugar de estar hablando Gracias Julieta Camacho Por tu presencia Así como le dice Como presidente municipal de Puebla Yo quiero Que los 217 municipios Se vean igual que la capital Yo quiero que el progreso Llegue hasta el último rincón del Estado Ese es mi compromiso Pero sobre todo Trabajar en familia Con ustedes Con sus familias En la calle Que sigan viendo al gobernador en la calle No atrás de un escritorio Así lo hice como presidente Por eso hicimos tantos logros En solo dos años en Puebla Y lo vamos a hacer Desde la gubernatura Claro que sí Claro que sí, Zúcar Lo mismo me comprometí en Acatlán 22 compromisos Muy puntuales Compromiso que ven a la familia Los niños Lo decíamos hace algunas semanas Que también me recibieron Y de igual manera ¿Qué requieren los niños? Los niños requieren educación En Puebla capital Entregué computadoras En los preescolares En kinder Hoy ya firmé ante notario Para entregar computadoras En todos los preescolares Del Estado Y por supuesto Aquí en Izúcar Y en toda la Mexica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!